¡Fuerte, fuerte! ¡Reviéntalo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso? ¡Gracias! 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 No creo Yo estuve en el... Estuve en el deportivo hace un mes, ¿te acuerdas? ¿Cómo te veo? ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Acers! ¡No! ¡No! Tengo mucha soca de mata Tengo que tomar agua Para el mito, papá Tengo que tomar agua Tengo que tomar agua Tengo que tomar agua Tengo que tomar agua Sería la sorpresa. ¡Bien, la batería! 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 No seas malo, pero no. Concéntrate, bueno, concéntrate. No, como dice en París, París dice concéntrate. ¡Encéntrate! ¡Encéntrate! A París dice la que dice concéntrate. Concéntrate. Pero bueno. Oye, concéntrate. Un tronco. Un tronco. Un tronco. Más lo resuelto. Más lo resuelto, más lo resuelto. 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 ¡Gracias! ¡Por las suicidas! Ahora pierde 10 puntos, Donald. Es una caga... Trepa y al final se... ¿Cómo dice... ¿Cambito? ¡Tanto nadar para ahogarse a la orilla! Sí, Carlos de Bravo. ¡Gol! 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 No, ya... ¡Gol! 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 Vamos, vamos, que se equivocate, pero haz algo. Vamos, 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 vamos. ¡Acha! ¡Dé, no es malo! ¡Dé, no es malo! ¡Dé, no es malo! ¡No! ¡No! ¡No te gustan los todos! ¡No te gustan los ruedos! Tú eres un rato deuda Te gustan los ruedos ¡No te gustan los ruedos! . ¡No te gustan los ruedos! ¿Ah?! ¿Me entiendes? ¿La maria de nido? A ver, yo no he tenido que cerrar todas todas las ruedos En serio, nos da una ruedad ¡No te gustan los ruedos! ¿También te gustan los ruedos? Es un poco de la mano y cuando esta llegado Es un poco de la gente que viene ahí Entonces la gente que viene ahí O sea, es una gente que viene arriba Pero ahí se ponen así Se ponen así Nada, como la gente del lado Y se ponen así Y se ponen así Y se ponen así Se ponen así Pero ahí se ponen así Y la gente se ponen así Allá va, no pregaba No pregaba No pregaba Agua, no pregaba ¡Gracias! 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 ¡Entre! 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 La última a los mejores armas Costa Rica Costa Rica ¡Ostias, güey! Si vengan esas vuelas altas, se sobre, se afloja ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! No jala con detrás, ¿ya? Pues bien ¡Otra! 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 Esos errores le dan confianza al rival Esos errores le dan confianza al rival, no es como son errores, ya en la taca-taca puede ser bueno, pero la grilla no está así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video